Bueno, antes de nada agradecerle su comparecencia, agradecerle también la forma de exponer las distintas demandas muy bien acotadas y muy concretas, porque es utilísimo que se nos expongan de esta manera para luego podernos poner a trabajar sobre todas ellas y también disculparme porque he llegado un poquito más tarde consecuencia de la lluvia en Madrid. Sí, pero en todo caso mis compañeras me han contado los diez minutos que me he perdido. Me sumo también a la celebración de que esta comisión sea al fin una comisión permanente, pero también a la necesidad de que no nos quedemos aquí y de que sigamos avanzando hacia una comisión de carácter legislativo por los motivos que ya se han expuesto y que en realidad no creo que sea necesario repetir. Se han comentado ya muchas de las cuestiones y sí que había algunas en las que queríamos incidir un poco más o que queríamos prestarles mayor atención. Por un lado, nos parece muy importante, y lo comentaba la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, como por ejemplo en el caso de la comunidad autónoma vasca, tenemos un ejemplo clarísimo de que es perfectamente viable que no existan las escuelas segregadas y que todo el alumnado forme parte de las mismas aulas y todas las personas en toda su diversidad puedan estudiar juntas y sin ningún problema. Creemos que esto es un ejemplo que demuestra clarísimamente que se puede seguir ese camino en el resto del Estado y que no habría ningún impedimento para hacerlo. Por otro lado, queríamos incidir también en la cuestión de la accesibilidad universal y en lo triste que es que en 2017 no vayamos a poder alcanzar ese objetivo, porque no es una cuestión simplemente de garantizar la presencia de las personas con discapacidad en la sociedad, sino de garantizar también su participación. Y ahí entra también la cuestión del derecho al sufragio. Y sí que quería preguntarle si podía profundizarnos un poquito más o detallarnos un poquito más la cuestión de la modificación de la LOREG, porque además creemos que estamos en un momento, llevamos casi dos años electorales en los que vamos de encuentro electoral a encuentro electoral, y es un buen momento para poner este debate sobre la mesa y para llamar la atención sobre esta cuestión que quizá en otros periodos en los que no hay citas electorales es más difícil de tener este debate. Por otro lado, los datos, tanto los que se han comentado como muchos otros que existen, de mujeres que tienen algún tipo de discapacidad y de la exclusión que sufren, nos parecen preocupantes y también queríamos insistir en ese sentido en la necesidad que hay de hacer políticas específicas para estas mujeres, porque las mujeres acaban siendo siempre las grandes perdedoras o las grandes afectadas en todas las cuestiones y en esta en concreto nos encontramos con lo mismo y creemos que, bueno, si puede detallarnos un poco más qué cuestiones cree que son fundamentales o en qué cuestiones se puede avanzar un poquito más para intentar, si no terminar, sí que mejorar un poco esa brecha de género que vemos también en la discapacidad. Con la cuestión de la inclusión laboral nos parece importantísimo insistir no solo en que toda persona tenga derecho a un trabajo, sino en que toda persona tenga derecho a un trabajo digno y con una remuneración digna, porque nos encontramos muchísimas ocasiones en las que personas con algún tipo de discapacidad pueden acceder al mercado laboral, pero en unas condiciones pésimas que en última instancia tampoco les permiten tener el poder adquisitivo suficiente como para ser autónomas y poder tomar sus propias decisiones. Al fin y al cabo, quien depende de otra persona económicamente no termina de ser libre del todo y no puede ser autónoma del todo ni soberana de su propia vida. Y eso nos parece importante insistir en eso, no solo inclusión en el mundo laboral, sino en condiciones dignas. Por último, también queríamos insistir en la cuestión de los recortes en dependencia y de cómo estos han afectado y siguen afectando a tantísimas personas y, en concreto, en la cuestión del limbo de la dependencia y la necesidad de eliminarlo, porque está afectando a más de 400.000 personas ahora mismo. Creemos que hay que exigir el cumplimiento de los seis meses en el procedimiento completo de la ley para que toda persona a la que se le haya reconocido un grado o un nivel que conlleva el derecho a recibir prestaciones y a recibir servicios del sistema se le apruebe el programa individual de atención y pueda recibirlos de manera efectiva. Y, por otro lado, garantizar que estos programas individuales de atención tengan una asistencia personal suficiente y unos derechos para todos los adultos con planes de vida independientes y en todas las comunidades autónomas, porque percibimos muchísimas diferencias de unas comunidades autónomas a otras. Por mi parte, termino y muchísimas gracias de nuevo.